Hola, soy Gina Rojas. Hoy les voy a hacer un vídeo sobre los vídeos que me gustaron o me inspiraron en el año 2015. Fueron vídeos que me dejaron algo, que me aportaron algo, que me motivaron a hacer algo o que me inspiraron a reflexionar y a pensar o también a considerar la opinión que tenía sobre ciertos temas. Espero les guste y me acompañe. En este vídeo no estoy poniendo ningún tipo de orden de quién me gustó más, quién me gustó menos. Fueron simplemente vídeos que siempre los tuve presente por lo que me enseñaron. No las estoy nombrando a todas. Yo tengo una mala costumbre, es que no veo muchos vídeos en YouTube. Es algo que he ido cambiando. Ni siquiera veía mucho los míos ni nada, porque sé que hay gente que ve los suyos una y otra vez. Porque me cuesta mucho. No me gusta verlos por el teléfono, me gusta verlos por la PC. Y como siempre estoy trabajando, estoy haciendo algo, pues... Pero es algo que mejoré, porque si es algo que he aprendido sobre la reciprocidad, que tanto predico, es que también tengo que practicarla en el canal de YouTube. Porque sé que hay muchos youtubers que me siguen, que me ven, que me dejan sus comentarios, que le dan like a mis vídeos. Y bueno, entonces yo saco tiempo para ellas también. Y a veces veo otros canales que no saben que yo existo, pero que las he descubierto y de verdad que me fascina. Bueno, para comenzar voy a nombrar a Montserrat Hermosillo. Ella es una mexicana, es una chica joven. Se nota que tiene bastante tiempo haciendo vídeos. Porque su primer vídeo que vi me inspiró a hacer el tipo de vídeo de Conversemos con, Hablemos de... Porque ya yo había hecho este tipo de vídeo en una oportunidad o en dos oportunidades, pero no lo había tomado muy en serio. Y luego de ver a ella hablar de temas, no solo personales, sino temas de reflexión o temas de situaciones personales o cosas que vive. En el caso de ella, cuando estaba muy adolescente, habló sobre la depresión, sobre lo que estaba viviendo, sobre lo que estaba pasando. Y de verdad que me llegó muchísimo. Y luego vi otros vídeos de ellos y me parecieron bien lindos. Entonces, les voy a dejar en la caja de descripciones, les voy a dejar el nombre de los vídeos que me gustaron, de los canales de las personas que me gustaron y los links de los canales. No les voy a dejar en los vídeos como tal para que ustedes puedan hacer su propia exploración. Otro canal que me gusta mucho es el de Lolo Love. No sé de dónde es Lolo Love. Ella habla en inglés y tiene vídeos en inglés y en español. Lo que me llamó la atención de ella, por supuesto, es su cabello rojo, su cabello encendido, su cabello súper llamativo. Y su manera de hacer, de esforzarse para comunicarse en español me parece súper admirable. Me encanta. Y cada vez que la veo, habla mucho mejor el español. Y de paso hace unos maquillajes, unos tutoriales bellísimos y me gusta mucho su edición. Un canal que conocí este año gracias a Alicia Boshart. Alicia Boshart tiene un canal súper variado. Pero ella me recomendó a Daily Curse, que es una chica dominicana que tiene el cabello rizado. Tiene un rizo mucho más marcado y mucho más apretado que el mío. Y su canal está especializado hacia este tipo de cabello. Y me gustó mucho porque ella dio una receta casera, que es el gel de sábila con aceite de oliva. Y de hecho yo lo tengo. Me lo apliqué ayer y me ayudó un poco. Maneja, mantiene bastante controlado el frizz. Y me parece una receta económica y fácil de hacer. Y de repente yo la recree, por supuesto dándole los créditos a ella. Porque la receta la estoy tomando de su canal y ahorita la estoy mencionando. Y la estoy sintetizando para decírselas a ustedes. Pero esa receta la vi en el canal de Daily Curse. Un video que he visto una, dos, tres, cinco veces es de Gina Morano. Gina Morano realiza recetas orgánicas. Ahora acaba de tener, voy a apagar el celular que está sonando. Acaba de tener a su bebé. Y entonces su canal también está yéndose hacia recetas para niños. Hacia papillas. Además que tiene, creo que es un Golden Retriever. Y tiene un gato que los ama. Y entonces da recetas para limpiarles el aliento. Da recetas para mantenerlos limpios, aseados. Y todo bajo el concepto de cosméticos orgánicos. Además que tiene ventas de sus propios productos. Ella es colombiana, pero vive en los Estados Unidos. Y la receta que me encanta de ella es una de cómo extraer el aceite de coco orgánico. Daniela y yo lo hicimos. Lo que pasa es que compramos tres cocos y logramos hacerlo de uno porque nos comimos nosotros dos cocos. Pero les puedo decir que es el mejor aceite de coco orgánico que he usado, que he probado para desmaquillarme y para colocarme en los labios y para hidratarme la piel. De verdad que se los recomiendo. Otro canal que me inspiró muchísimo y que me encanta es el Eco Daisy. Daisy, ella es del Salvador, pero ella vive en Francia. Viaja muchísimo. También hace muchas carceras recetas. Y el video de ella que más me inspiró a hacer un cambio fue el de cómo limpiar y desinfectar los pinceles y el maquillaje. Porque yo nunca había pensado que el maquillaje también había que desinfectarlo porque se podía contaminar. Sí sabía que se podía contaminar, pero no sabía que podíamos higienizarlo. Y ella da una receta muy simple, pero lo invito a que la vean en su canal, que es con árbol de té, con glicerina y alcohol absoluto. El árbol de té lo tuve que comprar por Amazon porque aquí en Venezuela no lo conseguí. Pero el resto sí lo compré en las farmacias de Venezuela. Yo lo coloqué en este envase y me sirve para desinfectar las brochas, los estuches de sombra y el maquillaje en general. De verdad que la receta es riquísima y se las recomiendo que la haga. Y voy a mencionar a cuatro venezolanas para no hacer muy largo esta lista. Uno de los videos que más me ha inspirado o que me ha dejado mucho aprendizaje fue el que hizo Carolina de Una Mente de Mujer. Una entrevista que hizo a una vencedora del cáncer. Yo hice un reto en mi canal, en mi canal no, en mi Instagram, soy Gina Rojas. Hice un reto sobre el octubre rosa. Y Carolina a su vez sacó este video donde de manera muy delicada, pero muy íntima, logró que esta chica nos compartiera todas sus experiencias y cómo la enfermedad, el cáncer, la llevó a triunfar personalmente. Cómo no solo se superó al cáncer, sino cómo ella hizo un cambio en su vida a raíz de sufrir esta enfermedad. Les voy a dejar, como les dije anteriormente, el link de Una Mente de Mujer para que puedan conseguir el video. Un video que me inspiró y me ayudó a que por fin me atreviera a usar mucho más brillo o luz en mi cara fue uno que hizo Glitter Beca y la Musu, que era tocando el tema del strobing, que es una técnica de iluminación para el rostro. Y me encantó, lo vi a ella, ellas tienen el rostro seco, perdón, ellas tienen el rostro graso y en cambio yo lo tengo seco y me ayudó a animarme a hacer un video para piel madura y de verdad que me encantó. Les voy a dejar entonces los links de ella. Y el último video es el de Makeup by MH, es el de Marie. María tocó un tema bien interesante y delicado y me gusta mucho porque ella se atreve a hacer videos totalmente distintos a lo que estamos acostumbradas a las que estamos acá en YouTube. Ella habló sobre sexo durante la menstruación, si era bueno o si era malo. Muchas lo vemos desde el punto de vista de higiene, pero ella lo habló de un punto de vista médico porque ella estudió medicina y de verdad que me aclaró muchas dudas y de verdad que me gustó muchísimo. Les recomiendo que la visiten. Y bueno, hay muchísimos otros youtubers que yo sigo, que veo, aunque no soy de ver videos constantemente, pero siempre que puedo voy, las veo, les doy me gusta a sus videos. Si puedo, les dejo un comentario. Y bueno, las invito a que vean estos videos que les acabo de nombrar, a que vean a estas youtubers y me den la opinión de los videos que a ustedes más les impactaron, cuáles fueron los videos que más les gustó en el 2015, cuáles les dejaron enseñanza. Y si les gustó este video y quieren que les muestre cuál es la lista de los snapshots o las personas que siguen, los snapchairs, no sé cómo se dice, o los instagramers que yo sigo, déjenmelos por acá y denle like al video. Nos vemos. Chao.